La campeona, I love you, Bantan Traigo el sonido que sé que te encanta Dale hasta abajo que la noche es larga Antubo la reina del danza I love you, Bantan Traigo el sonido que sé que te encanta Dale hasta abajo que la noche es larga Antubo la reina del danza I love you, Bantan Mi flow está en bicto Que quieran imitarme como un tren de TikTok Traigo la sustancia que los pone adictos Culpable de este flow es el veredicto Llegó la campeona El Messi del Barcelona El sonido que te pone contra la lona Parando el tráfico como Nalgona La dueña la corona Esto es pa' las reinas Que les gusta bailar Pa' los bad boys que representan Vamos pa' la calle que esta noche hay fiesta Sacúdelo, sacúdelo, sacúdelo Sacúdelo, reinas Que les gusta bailar Pa' los bad boys que representan Vamos pa' la calle que esta noche hay fiesta Sacúdelo, sacúdelo Sacúdelo, sacúdelo Pásame los panicos que hay calentura Sabe que estoy bien dura Por el negocio, por la cultura A mí me llaman la temperatura Pásame los panicos que hay calentura Esto es pa' las reinas Que les gusta bailar Pa' los bad boys que representan Vamos pa' la calle que esta noche hay fiesta Sacúdelo, sacúdelo, sacúdelo Sacúdelo, sacúdelo Sacúdelo, reinas Que les gusta bailar Pa' los bad boys que representan Vamos pa' la calle que esta noche hay fiesta Sacúdelo, sacúdelo, sacúdelo Sacúdelo, sacúdelo Sacúdelo Traigo el sonido que sé que te encanta Dale hasta abajo que la noche es larga I'm top of la reina del dancehall I'm missing a gang